Ahí vamos bajando, vean, allá abajo está la entrada. Vienen mis compañeros tomando miles de fotos porque la verdad este lugar está increíble. Y eso que no hemos llegado a lo más interesante. Vean, allá va con Rafita, nuestro amigo Gustavo. Ya nos tenemos que entrar. Estamos llegando. Vean cómo está de increíble bajar esto. Está algo húmedo, así que vamos con mucho cuidado. Bien amigos, ya llegamos a la parte en donde inicia el camino ya con lámparas. Porque ya no se ve nada. Me caí ahí. Está muy húmedo, traigan zapatos que tengan un poquito más de agarre. Porque la verdad que sí está muy húmedo y te resbalas mucho. Aquí vamos a empezar a prepararnos para llevar las lámparas. Bien amigos, ya vamos a empezar. Estamos listos para iniciar el camino. Vean, ya estamos adentro de la cueva. Iniciando el recorrido por dentro de la cueva del sótano. Bueno, ahorita voy con el teléfono. Vean cómo brilla el suelo. Sí. ¿Por qué? Mucho mineral. Mucho mineral, ¿va? Sí. ¿Lo viste cómo brilla? Ya. Ahí está la... Vean amigos, voy grabando aquí con el teléfono porque es el que capta más luz. Y aquí encontramos agüita. ¡Wow! ¡Órale! Vean esto. Se escucha el agua. Ahí vienen los compañeros, los amigos. Vean acá esto. Está algo peligroso el caminar, pero vamos a ir poco a poco. Sí, está suavecito. Bueno amigos, en esta parte vean, don Rafita nos dice que ya podemos empezar a tomar agua de este manantial. Aquí Roberto ya lo probó. ¿Qué tal el agua, Robert? Rico. Está fresco. ¿Me regalas? A ver. Vamos a probar el agua de acá, amigos. Miren. Vamos a ver. Está muy fresca, ¿eh? Probás. Ah, súper fría. Vamos a seguir entonces. Ahí es una buena zona para tomarse fotitos porque hay mucha agua. Parecen alberquitas esas cosas. Vean, amigos. Este es el camino adentro de la cueva del sótano de la lucha. Hay arenita, vean. Y de repente se pone muy rocoso. Se escucha como un río, ¿verdad? Sí. Esto lo estoy grabando con el teléfono porque la GoPro no capta mucha luz. Vean, ahí viene el grupo. No, aquí vamos atrás de nuestro guía. No sé si logran escuchar. Se escucha como río o como viento. Cada vez se hace más fuerte el ruido. Así es normal, don Rafa. Sí. ¿Que se escucha eso? En el río. Ah. Sí. ¿Escucha fuerte? Ve que hay una cueva donde se va al agua. Ah, ya. Sí. Si pudieran ver la cavidad acá adentro. Está increíble, la verdad. Increíble. Escuchan el sonido tan envolvente. Parece como que si viniera una gran tormenta. Pero dice don Rafa que es lluvia. Es lluvia, es un río. Como ven, hay una claridad allá y es ahí posiblemente la salida. ¿Allá? En ese puntito que estás allá. La claridad es la salida allá adentro. Esta es la cueva. La cueva. Y aquí vamos a bajar un poco con cuidado para que no nos accidentemos. Ah, bueno. Con cuidado. Tenemos tiempo. Bueno, vamos pues. Lo seguimos. Pueden meter el talón así. Así. Ah, bueno. Metan el talón así para que pongan freno, dice. Sí. Para que se forme gradita también. Está resbaloso. Ey. Está algo accidentado, amigos, el descenso. Échale, así vamos presionando para que se vayan. Allá se ve la cavidad, vean. La salida. Se pega aquí a la izquierda, dice. Amigos, llegamos a la parte donde está el río. Está un poco accidentado, la verdad, de ir cruzando. Porque está muy resbaloso. Vean. Llegamos al río. Cada vez nos acercamos más a la salida. Aquí va el equipo. Vamos a ir con cuidado porque está muy resbaloso. Vean, ahí va el río. Bien, amigos. Ha llegado la hora de cruzar el río. Allá se ve ya el fondo. La salida. Pero acá, a remangarse los pantalones. Porque vamos a entrar en el agua. A mojar los poderosos, amigos. No hay de otra. No hay camino. Hay que seguir. Así que a darle. Oh, está fría el agüita, eh. Vean. Eran nuestros amigos. Y hasta adelante va un rapista. Enseñándonos el camino. Viene mi hermano explorando un poco. Bueno, ya pasamos el río. Una parte. Y vean. Ya se ve la salida al fondo. Oh, aquí venimos. Se ve la salida hasta allá. Vean, amigos. Cada vez estamos más cerca de la salida. Oh, eso. Vean ahí. Como el de aquel lado. Hay agua. Vean esas impresionantes formas que hay acá adentro. Esa piedra como brilla. Vean qué hermoso. Vean cómo brilla. Qué hermoso está, eh. No se ve, ah. Allá está, vean la cascada que está. Vean, oh. Vamos a ir ahí. Bueno, amigos. ¿Cómo está la aventura acá? Otra parte del río. Vean, sale de acá, de abajo de la sierra. Oh, vean. Qué bonito, eh. Vamos a seguir. Órale. Oh, vean esa cascada, amigos. Qué impresionante. Ah, qué rica está el agua, eh. Agua la piedra aquí. Vean, ya se ve más cerca la salida. Vamos a caminar otra vez por agua. Ya estamos más cerca, amigos. Vean, encontramos una laguna ahí. Hay una pocita. Estamos parados aquí porque don Rafita nos va a ayudar a bajar las cosas porque está algo peligroso. Ya estamos en el último tramo, pero vean cómo estamos acá todos parados porque ahí ya nos caemos. Para que se den una idea de cómo es esta parte, ya estamos por llegar, pero vean cómo se puso acá. Con la ayuda de nuestro guía vamos a tratar de bajar poco a poco. Hay un tronco ahí para apoyarse, pero está algo peligroso, eh. Dale, arriba. Voy. Ya estamos por llegar, vean. Y esta última parte sí se puso pesadita porque está muy resbaloso. Vean, acá hay una poza. Ah, sí se ve algo profunda, eh. Ahí sí se ve hondo, mira. Vean, ahí vamos a bajar con cuidado. De verdad que si quieren aventura, vengan a este lugar porque... ¡Siéntate! ¡Toño, ya baja! Vean, amigos, como con la ayuda de nuestro guía estamos bajando poco a poco a este último tramo. Está algo peligroso. Pero ya estamos casi en la recta final. Bien. Amigos, vean. Si pudiera describirles lo que veo en esa salida. Se ve como la famosa, no vayas a la luz. Vean eso. Estamos llegando a la salida, amigos. ¡Qué impresionante! Ok, amigos, son las 12.40 del día. Nos ha llevado casi tres horas. Porque el camino dentro de la cueva es algo accidentado. Y hay que ir con mucho cuidado. De hecho, seguimos cruzando el río. Vean. Pero, por fin, estamos viendo la luz al final del camino. ¡Wow! 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 Amigos, de verdad. Ya no siento el cansancio llegando acá. ¡No manches! ¿Qué es esto? Allá termina el agua porque se nace de la roca. ¡Oh! Amigos, por fin llegamos al destino. ¡Vamos a ver las chicas! ¡Vamos a ver las chicas, güey! ¡Wow! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ahorita ya se cayó, ya acabó el cansancio. Acabó el cansancio, ¿eh? Ya. Vean esto, amigos. Vean, amigos, acá nace el agua. Y, pues, nos dicen que podemos tomar agüita de ahí. Así que estamos llenando los botecitos.